Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Aquello venía ya de lejos, de los primeros años de mi vida. El médico recomendó a mis padres retirarme del colegio unos meses para que mis alumnos se resintieran de mi mucha imaginación, de leer cuentos y de inventarlos. Habrá que sujetarla, pensó mi madre, y se opuso a lecturas y fantasías. Rompía todo cuento que cayese en mis manos, como una auténtica inquisición doméstica. Cuando alcancé la pubertad, continuaba la destrucción de libros. Aunque nada consiguió detenerme afán por leer sin descanso, robándole horas al sueño, oculta bajo la cama, hasta con la vela cuando me ordenaron apagar la luz. Leí que te lee y sueña que te sueña, pero despierta. Mi madre quiso que aprendiese otras costumbres. Las aprendí. No había más remedio que hacerle caso. Gose, aprende a llevar una casa. La que no lo sabe hacer, no lo sabe mandar. Mi madre no creía mucho en mis cualidades literarias. Mi padre se inclinaba a creer cualquier cosa buena de su hija. Yo no cejé en absoluto. Porque cuando he querido una cosa, no me he empeñado de una manera violenta. Como la he querido, la he hecho y la he tenido. Mi madre duda. Es incrédula por naturaleza. ¿De dónde habremos sacado esta hija? Se preguntaba en voz alta para quien quisiera escucharla. ¿Cómo y por qué va a ser su hija escritora? ¿Por qué escribió esta hija? Yo solo sé que tengo la necesidad de escribir. Aunque mi madre considere que escribir no es cosa de mujeres. Soy mujer y escribiré. Al fin, mesa y silla para mí sola. Ahora sí que podría escribir cuando tuviera las palabras que perseguía con tanto ardor. Pero todavía faltaba algo más en aquella mesa. Algo más mío. Saqué una estampilla de Santa Teresa y la clavé a la pared. Ella, que también escribió, tendría que ayudarme a mí a mover la sagrada pluma. Quiero ser escritora. En mi mente voy en tantos pensamientos que me ahogan. He de aprender a darles forma escrita. A realizarlos para que me sirvan de comunicación con los demás. Mi vida interior todavía me es completamente desconocida. Es un volcán que pugna por verter su lava. ¿Qué lava? ¿Qué volcán? Empecé el monólogo que suave se empezó a deslizar por una pendiente larguísima. He decidido trabajar y abrirme camino. Seguido. ¡Gracias!